Música Veo, veo que ves una cosita y que cosita es Empieza con la A, ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¡Alefante! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la A se escribe amor, con la A se escribe adiós La alegría del amigo y un montón de cosas más Veo, veo que ves una cosita y que cosita es Empieza con la E, ¿qué seré? ¿qué seré? ¿qué seré? ¡Alefante! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la E de la emoción estudiamos la expresión Y entonando esta canción encontramos la verdad Veo, veo que ves una cosita y que cosita es Empieza con la I, ¿qué seré? ¿qué seré? ¿qué seré? ¡Invidia! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la I nuestra ilusión va intentando imaginar Cual insólita inquietud una infancia sin maldad Veo, veo que ves una cosita y que cosita es Empieza con la O, ¿qué seré? ¿qué seré? ¿qué seré? ¡Ascuela! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Olvidaba de observar que es odiar y odiar y odiar Y qué horror aunque es con H, es horror hasta el final Veo, veo que ves una cosita y que cosita es Empieza con la U, ¿qué seré? ¿qué seré? ¿qué seré? ¿qué seré? ¡Umbligo! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la unión quiso la U, un planeta unificó Y universo se unió con la U de la unidad Veo, veo que ves una cosita y que cosita es Empieza con la S, ¿qué seré? ¿qué seré? ¿qué seré? ¿qué seré? ¡Final! Sí, 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 eso sí, 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 eso sí, 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 es así Sí, 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 eso sí, 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 eso sí, 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 llegó al final Cha, cha, cha